Como ya lo mencionaba el presidente en este ejercicio que estamos haciendo de quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias, hemos venido avanzando. Hoy podemos informar que el 95 por ciento de las empresas, los negocios cumplen con estas medidas y el 5 por ciento aún hay una resistencia. En efecto, este porcentaje ha venido bajando en las semanas que hemos venido presentando este informe. Respecto a las actividades económicas en donde se concentra este 5 por ciento que se ha venido resistiendo, también vemos algunos cambios. Al principio eran las automotrices, la maquila, hoy vemos mayor cumplimiento en estos sectores. En específico está el tema de la venta de automóviles, ahí traemos 26 por ciento de incumplimiento. Aprovechamos este espacio para pedir a las diferentes marcas, empresas que no está considerado la venta de automóviles como una actividad esencial. El caso de las tiendas departamentales, 21 por ciento, también con varios avances, acuerdos y compromisos por las diferentes tiendas departamentales de ir y de cerrar sus tiendas, salvo las funciones esenciales, específicamente algunos que tienen servicios financieros. El caso de comercio de productos no esenciales, 19 por ciento, y así diferentes porcentajes, pero es notorio que la industria, por ejemplo, maderera y textil también ya hay mucho mayor nivel de cumplimiento. Adelante. También se ha reducido el porcentaje de estas empresas que se encuentran en municipios con altos niveles de contagio. Bajamos a 21 por ciento las empresas que se negaron a cerrar, que se encuentran en municipios más afectados por la pandemia.